Así, el quinto lugar a nivel nacional de estados con mayor población del país. El Estado de Puebla se ha posicionado como octava economía del país con respecto al Producto Interno Bruto. En cuanto al comercio exterior, Puebla es la economía número 11 del país, con mayores exportaciones al cierre del año 2020.